Colombia necesita un gobierno del centro democrático, porque Colombia debe ser un país distinto, donde esprime la justicia y donde se preserven valores democráticos esenciales. Por eso, queridos amigos del META, continuemos en esta dura batalla resistiendo civil y democráticamente para que Colombia sea un país de mejores oportunidades para todos. Y con el liderazgo de la senadora, con el esfuerzo de cada uno de ustedes, vamos a decir desde el META y la Orinoquia que esta tierra se respeta, que esta tierra se quiere y se lleva en la sangre y en el corazón, y que esta tierra la vamos a defender para que sea una tierra de paz, de la mano de la justicia. ¡Viva el centro democrático! ¡Viva Álvaro Uribe Vélez! ¡Viva una Colombia justa y en paz! Muchas gracias, queridos amigos.